Este menor que usted, la que conoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer La vengo en mi soñar, acaricio su vez, te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cámara Pido a Madrid que no es de mi intención, que no aguanto la gana Por eso le he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cámara Si no está en mi puerta y a mí me lo, que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cámara Yo quiero en el artículo, hoy, tú sabes que yo quiero sus razones Yo soy mayor que yo, hoy la quiero, hoy la quiero en mi cámara Yo quiero en el artículo, hoy, tú sabes que yo tienes un razo Hoy la vamos, hoy la gente no te habla, si es para la cantera, bueno, se va con mi carita Ya, de mí, de mí, de mí, de mí, yo me pego, pero no sé nada Dime por qué, por qué Hace cañón en la colega, su cara va fulea Y buh, buh, que yo soy como el doblea Llega balbático y pa' el mundo la loquea Chulea, no hay ni un beso que no lo vea Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y con mi proceso, suelta de esos palos presos Tú sabes que hago con mi bobo, con mi queso Me conoce el hueso, va a voltear a mi hueso Y no se cae de la noche que parece mi canata Tú, 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 tú Ahorita, póngase la boca Dejé con el telón, te llamo de fin de culota Y en el telón, te llamo de fin de culota Hoy en la tierra, en el camara doctor Trinto marido, el cuerpo del cariño Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo There ain't no wada like you No wada la baba Seendá, me what you do Yo, 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 yo Soy de los corazones, en todas las relaciones Espeso y mil emociones, no tengo comparaciones Sé cómo tú te poner, tú no tienes limitaciones Yajando en las dimensiones, de sensaciones y pasiones Llámame rápido, le llego tranquilo Mami solo tú y yo, ponlo mal vacilo Si tú quieres cucucuar, yo lo tengo cucucuar Tu cariño, tu madre, papi, lo ve y te lo da I'll be the soon as you know me Te estoy esperando Baby, I won't leave you lonely You know I got too much You are the king of my heart And I was just on my side So don't you ever go back Fuck you love me There ain't no other like you No other love I don't So that's gonna be what you do Fuck you love me When I look in your eyes and see you're hitting the bars I'm out of your every desire Fuck you love me El jefe baby under Baby, I don't wanna hear that Like no one ever before Fuck you love me Responde, vamos a terminar Quien en tu vida te corresponde Esa felina quien la tome y la pone Morde, tonte fregna y te tomo el fronte Hace mi corte, you know, girl Todas esas cositas quien te las enseñó Tienes tu amigo y tu amor incógnito Es que convierte tu inocencia en la pasión Tu bendición Tu sabes Baby, de su vez, you know me Baby, I won't leave you loaded Yo no te suelto más You are the king of my heart And I was just on my side So don't you ever go back Fuck you love me There ain't no other like you No other love I don't know So that's gonna be what you do Fuck you love me When I look in your eyes To see you're hitting the bars I'm out of your every desire Fuck you love me El jefe de viola Si you are the one I don't know what I don't know Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Me fallaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Me burlaste A vez tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rupertón esa nena que me dice Pa' si te quiero La nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora nena, llora, llora Y este cuento no pase nada Te quise maquiar el mismo cielo Bueno me huido, mamá Te quise maquiar la estrella Más polera Con nuestro lecha que por suelo Por el piso maquiar la estrella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Oh, oh, oh Ella me levantó 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 Tengo clica eti único que te guía Señor me levantó La dijo Tengo clima No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.